Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que Cuba es el nuevo Mr. Global 2022. Este país está liderando a nivel internacional en los concursos masculinos, ya van dos títulos internacionales. Recuerden que el Mr. Supranacional 2022 también es de Cuba y logró obtener ese título. Siento que le están metiendo toda la ficha a estos candidatos para que lleguen a las competencias internacionales a representar muy bien a este bellísimo país que está renaciendo desde la ceniza y se está alzando con títulos internacionales muy importantes. Me encanta realmente ver a estos cubanos representando a su país y haciendo un trabajo magnífico. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan qué les pareció la participación de este chico. Si creen que era merecedor de ese título internacional. ¿Creen que él realmente era el indicado para aportar esta banda de Mr. Global 2022? Los leo acá en los comentarios.